No se dedican desde el púlpito, sino que visitan los hermanos. El pasado 13 de agosto se realizó en la ciudad de Apartadó el Congreso de Mayordomía para la Región de Urabá. Más de mil personas congregadas entre tesoreras de iglesia, secretarias, ancianos de iglesia, jóvenes y hermanos de iglesia que participaron en este evento. Súper excelente, hemos aprendido mucho y bueno porque lo vamos a poner en práctica. Esto nos ha servido para ponerlo en práctica y corregir algunas cosas que no se sabían antes en nuestra iglesia para el buen funcionamiento y para que siga que la obra del Señor crezca. Particularmente, personalmente, el Congreso muy interesante porque nos ayuda más a estar más cerca de Jesús y administrar mejor lo que el Señor nos ha regalado. Las cosas no son nuestras, todo es de Dios, pero queremos ser fieles mayordomos. Las conferencias estuvieron a cargo del pastor Roberto Herrera, director para la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Asuntos de Mayordomía, y el pastor Diego Doria, Departamental de Mayordomía de la Unión Colombiana del Norte. También la administración de la Asociación Centro Occidental se hizo presente en este lugar. Veo gran celebración por un número importante de iglesias nuevas que se están levantando. Veo en las conversaciones que hemos tenido con los pastores un interés muy serio, importante para ministrar lo mejor posible a los hermanos, y todo esto son señales de una iglesia que está viva, que está saludable, que está creciendo. Estamos muy contentos al participar de esta actividad aquí en Apartadó. Realmente ha sido maravilloso contar con más de 1.100 hermanos que han venido a este lugar. El Señor nos ha bendecido grandemente también con el clima, a pesar del calor que existe en esta región. Y creemos que esta es la causa por la cual el Señor ha bendecido tanto al campo en este año en la mayordomía. Queremos motivar a nuestros hermanos para que sigan siendo fieles aún en medio de las crisis. Que nunca dejen de confiar en el Señor, porque el Señor siempre estará pendiente de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Con este congreso se busca que los hermanos se preparen aún más en los asuntos de mayordomía y aclaren sus dudas respecto al manejo efectivo de los recursos de la iglesia, al igual que el servicio y la responsabilidad de ser mayordomo. No solo es asunto económico, sino también la fidelidad con los preceptos que involucran cada parte integral de ser un buen cristiano.